Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Bienvenidos a Zombies! Tercera semana consecutiva con los Zombie Tower y además tengo que decir que a pesar de que este posiblemente sea el último episodio, los habéis apoyado a muerte, pero lo que es Zombie Tower, esta es la parte 3 y no existe una cuarta, pero sí que tengo que decir que hay más mapas de Zombie Tower, son un poquito más difíciles, eso es verdad, porque estos son un poquito de chill, pero bueno, Zombie Tower 3. Hola amigos, una parte negativa, muy negativa, la luz es montable, la luz es montable, ah mira, ahí está la segunda pieza, la luz es montable, o sea que no hay bebidas todavía. Eh, no, queréis que hagamos el reto este de siempre, de abrir, hola, mirad la rampa chaval, para deslizarte, ¿la estáis viendo? ¡Hala, qué guapa! Ya ves, mola, ¿eh? Sí. Hola, María. Hola. Hola, Pidi. Hola. A ver, me va a ir ya una ventana y no estoy pillando de aquí. Venga, va, a ver. Ah, sí, hay tres, perfecto. No estaba yo pillando absolutamente nada. Bueno, si hay algún problema, gritar y nos vamos todos, ¿eh? Ok. Que aquí en cualquier momento... Como decimos cacatúa, por ejemplo. Oh, Dios. Cacatúa, se me ha colado uno. Se me colan, se me colan, se me ha colado. Joder, que sí, cacatúa. Abrimos. Ay, que no tengo dinero, que no tengo dinero. Cacatúa. Cacatúa. Va, que pozo, que pozo me espera. Uy. No tengo, no tengo piñas, ¿eh? Escúchame, ¿no hay ningún arma para pillar? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Bah! No me lo creo. ¡Ostras, calavera! No pilléis el cabún. No lo hagáis. ¡No! ¡Hala! ¿Veis? Me pregunta el pide al principio del vídeo. Oye, Poker, yo soy como, entre comillas, un saco de mierda en este juego. Le digo, no, no, que más. Lo que pasa es que pillar las cosas es muy sin pensar, así instantáneo. Te lo juro que no quería pillar el cabún, tío. Vale, llevamos dos piezas de esto. Hay munición infinita. De la luz. ¿Tiene munición infinita? Hostia, pues si fuera la calavera, ¿no? Todos tenemos munición infinita, claro. Cojones. Eso, hombre, claro. Soy solo yo. Bueno. Eh, armas. Hay que pillarse este arma, ¿no? O no, munición. Hola, munición, me encanta. Hay que pillar esa de la RK5, ¿no? Yo llevo la RPK. No, la RPK no, la RK5 diferente. Yo me la pillo también. ¡Ah! Y la luz no está activada, cabra, que se hubiera hasta arriba para activarla. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me da colleras este? Había un tuyido ahí. Te he perdido la mano del señor. Bueno, aquí se aguanta bien, ¿eh? ¿Quién ha pagado? Que no ha sido la bestia que ha pagado. Yo. Ah, no, yo no. Ah, sí, sí, yo he pagado, yo he pagado tú. He sacrificado mi dinero por el equipote. Ya ves, bueno, nos llevamos pozo, ¿eh? Cabrón, no quedes bien ahora, tío. Hombre, viendo la pasta en general que tenemos y que tiene. Dice, no, yo no, dice, ah, no, sí, yo. No, no, es que te lo pula que había, ¿no? Vaya, es que no sabías al que te refería. Quería que hacías la de arriba. Mira, 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 mira. Mira cómo petan todos. El tiempo no. ¿Cómo que no? El tiempo da un poquito de asco, la verdad. Pero bueno, si tú pillas el por dos... No, mira, uno, dos, tres. La verdad es que con el por dos pueden ser otro puto rollo. ¡Cabo! No, 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 no. Prohibidísimo, prohibidísimo. Prohibidísimo, hola. O sea, me puede llegar a dar un hip-tus cerebral si lo pillas, te lo juro. O sea, pues a ver, habrá que pillarlo. Sí, pero cuando se va a ir el por dos. Es que van a palmar tantos combis que me da esta cosa, tío. Eh, botas. Esto para qué coño es. Meter piñas si queréis y pillamos el por dos. Yo no tengo pa... No puedo meter piñas, tío. Yo sí, yo sí. Vale, me acabo de lucrar. ¿Pillo el cabún? Cabún pillado, se va el por dos ya. Hostia, que vienen muy rápidos, ¿eh? Balas infinitas, ¿la aguantamos? ¡Oh! Ah, estos están muertos. Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Aguantamos, que todavía no vienen. Pues a por... ¡Tres! Podéis sacar la MR-5, que no mata. ¿La MR-5? Sí, nos echamos a pasta. Cada uno una ventana. Vale. Ya, ya, pero es que se nos acumulan, ¿por qué? ¡Eh, pero que se acuerda! Calavera, no, no merece la pena. Vale, ok, ya veo que sí. Venga, ok, venga. Ya veo que merece la pena, pues nada, que destruzan a todos. Cuchillo, pero cuchillo, cabrón, ¿eh? Estás tú que con balas infinitas yo voy a hacer la del cuchillo. Anda, estamos locos. Venga, va, puñeta vieja. Mira, piña por aquí, piña por aquí. Ojo, clonco. Llevo 10.000. ¡Eh, voy a abrir esta puerta! ¡Adiós, me he gastado 10.000! Y otra piña. Hostia, 15.000 la siguiente. ¿O no, o no? ¿No deberías tener piñas infinitas con las balas infinitas? Pregunto, ¿eh? Pues mira, joder, nunca nadie se lo ha preguntado. Tenía que llegar a ir pido para preguntarme, la verdad. ¡Abro puerta! Pero molaría, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. No sé quién queda ahí, pero cuidado. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué colleja! Hostia, ya tienen vida. Creo que... ¡Ostras! A tiempo, tiempo. ¿Ves? Eso sí que merece la pena ahora mismo. ¿Ves? El loco, el loco. No, 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 no. El loco. El loco abre. ¿Quién puede abrir puerta? Abrir. Ya he abierto yo. ¿Vale? He quedado sin balas de regalos. ¿Te llamar a Lekar? ¿Vale? ¿El Lekar? ¿Algo haremos? ¿Algo conseguiremos hacer? Vamos, vamos. Nos los comemos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hala, que tapo, naco! No hay collejas, tú. ¿Valas infinitas? Oye, ¿tapones? Hay que pillarlo, ¿eh? Vale, ya está. Lo he pillado, lo he pillado. No se recarga ya. Vamos, nos los comemos, ¿eh? No, no, no lo comemos. ¡Eh! ¡Hay almas! ¡Alma, alma, alma, alma! ¿Almas? Vale, pues disparamos aquí. No avancéis más. ¿Cuño, es donde está el puto oso, tú? Sí, no avancéis más. Dispara aquí, espide, espide. Dispara aquí. No me saca la voz. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Hostia, los llenamos ya de ya, ¿eh? En el momento que se llene, sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Avanzar como enfermos. Como son tan paros. ¡Oh, hay alma, tú! La mano guard, ¿no? Hostia, qué cerdos, chaval. Cómo han corrido, ¿eh? Los dos. Tal para la cual. No, 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 yo no, yo no. Yo no. Yo no. Yo está donde. Hay un cabrón. ¿Queréis tranquilidad? Sí, la verdad. Pues me encanta. Vale, tengo 9000. Me pillo de eso de adquirir, ¿no? No se puede, tío. Abrimos ya, ¿no? Abro yo. Sí, venga, yo he abierto esta anterior. A ver, seguimos sin poder comprar nada. Esta no la compréis. Esa es copeta. Hostia, suena... Abro la siguiente, 5000. Aquí la faro, tampoco merece la pena. ¿Quién lleva dinero para abrir la siguiente? Yo. 6000. Hostia, Mari. Marieta se está lucrando. ¡Eh! ¡Hay más osos! ¡Hala! Hay móviles de los osos. Hostia, ¿por qué? A ver si se consigue las bebidas con las almas. No, habrá que activar la luz. Buah, con por dos nos lucramos, ¿eh? Venga. Hostia, esto lleva ayuda de tiro, ¿eh? La polla. ¿Cuál? Es que como hay que tenerlo tan... ¿La has pillado tú? Aquí estamos. Me pedí yo sufriendo, mal sufriendo. Pues sí, la verdad es que... Mal sufriendo. ¡Hombre, mal sufriendo! ¡Oh, calavera, calavera! ¡Ese que pillaste! ¡Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido! ¡Ese es un loco, tío! ¿Vale? ¿Piamos spawn? ¿Piamos spawn, eh? Calavera comportada. ¿Estamos locos? Uno, dos, tres... Buah, se lucra. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira qué jolgorios. Bueno, llevo 6.000. Vale, he recuperado. ¿Sabéis cuánto cuesta la puerta de abajo? Pregunto, ¿eh? No. 15.000. ¿Cómo? 15.000. Sí, hay aquí una puerta abajo. Qué sorpresa. Venga, una piña por aquí. Vale, guay. Hostia, me quedan muy pocas balas de lecal, ¿eh? Oh, Dios, 15.000. Vale, cuidado. Subimos otra vez. Venga, puntos. Venga, vamos. Seguimos haciendo puntos. Yo creo que la que debería abrir la puerta siguiente es la munición. Digo, munición máxima. Vale. Piñas, speeding. Las cuatro. Quitar, quitar. No me bloqueéis, por favor. ¿Vale? Que te da que pierdas. Vaya collejoncios le ha metido, tú. Pero échate pa' atrás. Pues si estabas tú sola. ¿Estás tú sola? 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 Pero mal que estaba el pidi conmigo para corroborarlo, tío. Vamos, estamos. Hostia, como suben, ¿eh? Yo también me voy a lanzar dos más. ¿Por qué el póker que te ha collegado? Yo os hago por patas. Yo no me pongo ahí el primero. Ya tengo... ¿Eh, calavera? Bueno, ya está. Pozo. Pozo. El tirón, ¿eh? Pozo. Ah, pero ¿por qué vais con balas? Bueno, porque hay tanto zombi que a mí me pone nervioso. Venga. Venga. Va. A ganar spawn. Venga, va. ¡Pum! Vale, ahora sí que podríamos pillar un sitio cada uno. Pira piñas, ¿eh? Que hay... ¿Un sitio cada uno? ¿Pillar un sitio cada uno? Sí, yo pido la derecha. Pillo la derecha. Coño, como vienen, chaval. Pero podéis matar a cuchillos, si queréis. Ah, no tengo piñas, claro. Va. Locura. Se va, ¿eh? En el momento que se vaya, a correr otra vez para arriba. En el momento que se vaya, para atrás, ¿eh? Ya está. Se va. Vale, va, va. Ha ido, ha ido. Bueno, subimos. A ver si podemos darle a la luz, porque tenemos que hacer el reto. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Y balas infinitas. Voy rojo. ¿No habéis pillado el tiempo? No. Vamos. Nos logramos. ¡Hostia, que si nos logramos! ¡Balas infinitas! Impresionante. Están flipando, ¿eh? Están diciendo, pero ¿por qué no se están cayendo estas hostias? Se están quedando loquísimos ahora mismo los combis, tú. Ala, ala, si hay aquí. Trece mil, trece mil. Están diciendo, pero ¿cómo son tan buenos? La verdad es que sí, ¿eh? Están quedando todos locos, ¿eh? ¿Tenemos pillado de spawn todos? Sí, yo sí. Sí, 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 sí. Yo tengo el del medio, ¿eh? Pues ya está. Pues yo el de la derecha. Aquí ni me aparecen. Están rayados, ¿eh? Diciendo qué asco de vida. Yo no sabía que éramos tan buenos, ¿eh? Están acojonados. Hostia, ¿quién tiene tiempo hasta pedir las piñas, tú? ¡Qué sobrao! ¡Vámonos! ¡Equipo! ¡Pata, pata, pata, patas! Vale, lanzo una piña de tranquilidad. Otra piña de tranquilidad. ¿Habrido? Más piñas, más piñas. Sí, ¿hay que pillar el cabum? Bueno, pues retaría a pillar el cabum, ¿eh? Sí, rentaría, pero no vamos a poder, ¿eh? Hay mucho cojo. Mucho tuyido. Mucho tuyido, ¿eh? Vamos para arriba, vamos para arriba, venga. Yo estoy sin balas. Pues hay que pillar balas, ¿eh? Bueno, vamos para arriba, vamos para arriba. Yo voy a pillar balas de lecar. No la ha pillado. Vale. Ah, hay un oso ahí, tío. Sí, vamos a intentar llenar estas almas. Igual se nos haría. Aquí, 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 aquí. Vamos, los tres. Mari, los tres, por favor. ¡Eh! ¡Taponés, taponés! Voy a meter dos piñas ahí abajo, a ver si hay suerte y los podemos frenar. Ah, estamos llenando el de arriba. Pues ni tan mal. Preparados para abrir, ¿eh? Preparados para abrir. Sí, sí, abrir, abrir. Yo no tengo balas ni armas ni nada. Vale. Abro. Abre. Abro yo, abro yo. Yo no tengo muchísimo dinero. Sigue abriendo, sigue abriendo. Hostia, un WP la pillo, ¿eh? Yo también. Venga, vamos a intentar aguantar con esto. Ah, no, es desper, cojones. Da igual. Siempre igual. Hola, menuda hostia. ¿Cómo revienta esto? Bueno, eso de cómo revienta yo no mato a ninguno, ¿eh? Con un cargador. ¿Por qué no? Apunta la cabeza, ya veas. La que no revienta es esta, ¿eh? Coño. ¿Qué hay? Pero dos por dos por dos. Nos logramos otra vez. Nos logramos otra vez. ¿Y botas? Para correr. Para correr a muerte. ¿Eso para qué coño es eso? Porque no noto nada, la verdad. Tampoco, la verdad. Vale, avanzamos al siguiente. Como que no notas nada. Corre. Hostia, ya ves. Vamos. Vamos, Wargos. Eh, eh, que no vais, tampoco. Entre vosotros, ¿eh? Vosotros sólidos. Menos mal que había un cojo. ¿La de Car? ¿La de Car? Ala, 18 balas. Ya está. Me va por balas. No me quedan. Tampoco, ¿eh? Hola, vaya buen que hay que ir. ¿Dónde estás? Hola, María. Oye. Hola, que me habéis hecho tapón. Tienes complejo de tapón, ¿eh? No, no me habéis hecho tapón. Me cago en todo. No vale revivir, ¿eh? Porque igual hay que abrir, ¿eh? Igual... ¿Pero podéis revivirme? Pues no lo sé, María. Hostia, qué coño. Hay una bebida, no me jodas, tío. Ala, chaval. Sigue matando, Piri. A ver si tenemos suerte. Ojo. Se te va de las manos. Mátame, mátame, Poker. Que te mate. Cabrón, que estaba riendo. Se casi me mataron a mí. Vale, vamos, vamos. Dale caña, dale caña, revive. Ya está, ya está, ya está. Revive, corre, corre, corre. Venga, para arriba, Mari. Pilla la bebida. Vale. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho genial. Qué mierda de bebida, tío. Qué mierda de bebida. ¿Cuál tienes? ¿Qué es esto? La... La... Esto está haciendo... El vulture, ¿no? Oye, ¿qué arma hay aquí? La cuda, la cuda, la cuda, la cuda. La cuda. A mí me ha dado tres armas. Vale. Bueno, aquí está la cuda, Mari. Hay que llenar este. De hecho, tendríamos que reventarlos y seguir llenándola de abajo. Mira, lo que está a puntito. Vamos. Ya, 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 mirar el oso. Venga, vamos a... Es enorme. Es jodidamente grande. Es muy grande. Vale, se tiene que llenar ya. Eh, hay un arma, ¿eh? Yo me la voy a pillar. Yo soy un cerdo. Pero si es la mano guard. Hasta luego. Sí, sí, hostia, la mano guard. Uf, esto revienta, ¿eh? Vale, llevo veinticinco. Es que tengo la cuda y la vesper. Va a abrir una puerta, ¿vale? Deberíais de matarlos aquí arriba que tenemos la coz. El oso abajo, ¿qué, tío? Ah, hostia. No, 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 no. No hemos llenado el pedacicola, ¿eh? La PW. Es que cada vez que abro hay mejores armas, tío. Ocho mil. Deberíamos llenar las armas, ¿eh? Se me ha liado, ¿eh? Está la mano guard arriba. Llevo la web y el chaval. Con esto voy a ir sobrado. Lleváis veinte mil pavos cada uno, locos, de la cabeza. A ver, yo creo que la opción va a ser llenar esto primero, ¿eh? ¿Creéis que abra? Esto, esto. Pero tenemos la de la espizcola también, ¿eh, Poker? Bueno, luego bajamos en el momento que tengamos más bebidas. Hostia, como un casi lo pillo, tú. Bueno. A ver, podríamos recuperar. Se me ha liado. Yo he abierto un montón, ¿eh, Mari? Vale, pues abro yo la siguiente. No, tío. Pidi, hay que matarlos aquí cerca, bro. Ya, es verdad. Tío, perdón. Calavera. Hostia, calavera. Hostia, speed y tapones. Speed y tapones. No, 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 no te preocupes. Vale. Pío el cabún. Vamos a recuperarla de abajo. Venga, va. Vamos, vamos. ¿Dónde está la luz? Mira cómo está la de Pristis y está pa' petar. Parece que está embarazado, tú. Hombre, y tanto que está embarazado. Está como yo. Ya ves. Tiene buena barriga. Hola, Mari, va. Hola. Venga. ¿Cómo está, Guiitro? Mira qué piño. Bien. Bueno. No, pero espérate, espérate que suba. Sí, sí, vamos, espérate que suba. Ya, pero bueno. Es que yo he visto que lleva a las piñas. Hombre, pues ya que vamos a hacer puntos, total, vamos a tener que subir, ¿no? ¿Puntos? No, no, vamos a llenarlo, porfa. Sí, sí, vamos a llenarlo, venga. Venga. Vamos arriba. Por fi, por fi. Los tres juntos. Por fi, por fi, por favor. A ver si suelta bebida, tío. Yo arma no quiero, ¿eh? Arma muy bien. Eh, vale. Cuidado, Mari. Ya suelta en casa los testes. El dinerete. Hostia, como sería aquí, ¿no? Ya, voy roja, ¿eh? Eh, me ha quedado de muerte, me ha quedado de muerte. ¡Apa! Ya está. ¡Apa, Jerónimo! Se me ha liado. Se me ha liado muchísimo. Se me ha liado a muerte. Hola. Eso sí, la lucrada en puntos está siendo descomodada, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué locura! Venga, hay que llenar este oso ahora, ¿eh? Bueno, y con tiempo. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, ya no lo cuentan, ¿eh? Ya no lo cuentan. Uno por aquí. No, pero déjalos que suban, tío. Uno por aquí. Ya, cuando... Es que se le va a ir el tiempo, ¿sabes? Cuando se vaya la máquina de muerte, los dejo pasar. Hasta entonces, aquí me quedo con ellos. Ya está. Voy para arriba. ¿Qué máquina, tío? Eh, dos mil. ¿Tu craft? Tengo 24 mil, ¿eh? Oye, estoy crafteando algo. No me digas que es la luz. Somos gilipollas. ¿Estaba aquí abajo la luz? No, no te creo. Sí, sí, creéroslo. Podéis comprar todas las bebidas de camino. Madre mía, que así nos lo pasamos en modo hardcore, ¿eh? Decía yo, digo, este mal lo estamos pasando, ¿no? Hola, pues yo no tengo dinero, tío. Me lo gasto todo en armas. Presti, da igual. Te haces pasta en cero, como amarras. Oye, lo hemos hecho muy bien para no tener vidas, ¿eh? Pues ya ves. Uy, que bien, ¿eh? Venga. Claro. Ahora que llevo doble tiro y Presti, ¿qué pasa? Claro. Ahora ya no se hace gracia, ¿no? No. Buah, chaval. Qué jolgorio, tío. Venga. Esto es como una máquina de muerte. ¿Podemos llenar almas, por favor? Tienen que estar bugueados. No me lo creo. Hostia, cuidado lo que viene, tú. Oye, el titán estaba todavía. Que venga. No, ¿verdad? No, pero hay una puerta abajo que cuesta 15.000. Tú, María, en un momento, hazte pasta para las bebidas. Yo voy a hacer pasta para abrir... Eso voy a hacer, eso voy a hacer, eso voy a hacer. Esto está siendo un completo jolgorio, ¿eh? Madre mía, munición. Por si hagas un cabún. A ver si llego a 15 y pillamos el cabún. Venga. Vale, pillo el cabún, ¿eh? Voy a abrir la puerta de aquí. A ver lo que es. Puerta abierta. ¡Oh, Dios! Hostia, 10 stories open en Magicali, tú. ¡Hala! Pero me gustaría que los 3 estáis enfermos. ¿Hacemos aquí los 3, tú? Putos locos. No te preocupes, está todo controlado. Venga. Hostia, máquina de muerte. Hostia, se me lío. Hasta luego. ¡Hala! ¡Qué cero de chaval que guargo! ¿Cómo corre? ¿Vale? Pues nada, a reventar a todos. Lo digo por ir arriba, ¿eh? No, no, tú revienta, revienta. Disfrútalo, gozátelo. Me encanta, me encanta que me dejes disfrutar. De hecho, llevas 20.000, ¿eh? Hostia, ¿y qué puedo abrir? Eh, ¿queda alguna puerta, Mari? Eh, sí, quedan muchas arriba, ¿eh? Hostia, hostia. Pues Pidi, ya sabes lo que puedes utilizar en la pasta. ¡Puah, perfecto! Tienes más puertas ahí que abrir. Perfecto. Que Julián. ¿Cuándo se te va a esa mierda? ¿Por qué vamos? Mientras uno lleva máquina de muerte, los otros miran, ¿sabes? Es imposible. Joder. Hostia. Ya, piñas, va. Arriba del todo está el titán, ¿eh? ¿No os parece bien...? Voy para allá, ¿eh, Mari? ¿No os parece bien que llenemos? Sí, vamos a llenar almas, va. Sí, pero creo que está aquí arriba, ¿no? Vale, a ver si podemos matar los cojos. Que lo único que hacen está por ahí. ¿Daikiri? Está por ahí. Sí, está aquí arriba. Está muerto, ¿eh? Creo que está muerto como una flor. Aquí está la coja y no la voy a pillar. También os digo una cosa. En cualquier momento se nos comen, ¿eh? Estamos en la 20. ¡Eba! Bueno, con calavera, pues, lo siento. ¡Uy, jo! Pero no. La verdad que las piñas son una buena idea. Hostia, la Tommy Gun, tío. ¿Para hacer puntos? Madre mía. La Wevil para hacer puntos es la mejor, ¿eh? Y está por ahí para comprar, ¿sí? ¡Hola! ¡Nueve mil! Hombre, yo... Ya podéis pillar titán, ¿eh? Vale. Voy para arriba. Marieta, te quedas ahí, ¿eh? Ok. Vale, abrir de caja. Por favor. Pues tenemos que llenar las almas que quedan, ¿eh? No sé cuántas quedan. Mi P40, me encanta. La mejoro. Hostia, si hay pisos, chaval. Esto es de locos. Hostia, igual me la ha jugado mejorando, ¿eh? ¿Por? No, ahora va sobrao. Ahora va sobra, dice. La verdad que sí. ¡Au! Qué hostia le da a la mesa. Esto, 15.000. Ha hecho para la bajada. Y eso es otra bajada. Vale. Voy a pillar esta mina. Bueno, esta... Voy con vosotros, ¿eh? Voy con vosotros. Por dos, pero no puedo pillarlo. ¿Y lo de las almas para qué es? Me la va a mejorar. Las almas es porque abajo, donde hemos abierto ahora, había un alma. O sea, una puerta que ponía que se abriría mágicamente. Eso es con... Sí. ¿Y qué habrá ahí dentro, tío? Pues seguramente el final, supongo. O un arsenal. Oye, ¿cómo voy volando con esta arma, tío? Mira, 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 mira. Yo me he pillado la web ilmejorada. ¿La web ilmejorada? Sí. ¿Y la M19 no te renta más? Tiene las mismas balas. 100-500. Impresionante, tío. Bueno. ¿No recarga más rápido? Eh... Sí. No sé, a mí me gustan mucho estas. Hostia, la pillas como tú lo estás pasando, Epidio. Es que tengo un alma que es espectacular. Bueno. Me parto. ¿Vale? Yo me la vea mejor. Apunta mal, desde aquí arriba, el Daikiri. Hostia, qué pringao. Qué pringao. No apunta bien el Daikiri. ¿No? No. Pero nada. Bueno, pues nada. Hay un montón de puertas. Vengo aquí a hacer cosas, Epidio. Mira esto. Tengo 12.000. ¿Cuánto cuesta la puerta esa? Eh... No sé, pero debemos de llenar los ositos primero, tío. Sí, ¿verdad? Porque es que hay un montón de... Vale, vamos a hacer una cosa, porque subimos y llenamos las... Me encantaría pillar un por dos. Es que yo... Ya lo sé si subimos trenco, Marimar. A ver, pillo esto. Subís para arriba un segundo. Ahora la gente los comentó, subís para arriba, Marimar 2020. Ya, ya ves. A ver, es que sirve, ¿eh? Esa es valido decirlo. Mira la altura, mira la del oso, tío. Que es enorme. Subir como destino. Hostia, qué grande es, más grande que tú, Marimar. Ya, pero es que subir para abajo realmente no se podría. Ya, pero la cosa es usar arriba como destino, ¿no? O sea, yo entiendo la peña que se queja por eso y entiendo la gente que lo dice. Entre ellos... No, ¿quieres dejar de matar abajo y subirte? Tío, a ver, Marimar. Hay balas infinitas. ¿Y qué? Pero vamos a llenar los monos estos que te quedan tres o cuatro. Pues la cospa a mí, la cospa a mí. Voy. Voy, Marimar. Es que me ha caído una máquina de muerte. Si no, se va a hacer súper largo. Ven aquí, Pokerini. Me ha caído una máquina de muerte. Obviamente no lo puedo. Bueno, madre mía, cómo se lo está pasando, Pokerini, ¿eh? ¿Bajamos? No podéis. Ah. Mirad mis bajas, me van subiendo. Porque quedan todavía cuatro osos por llenar. Nada, que vamos sobraos, vamos sobraos. En el momento que se me va a dar la máquina de muerte, yo subo, prometido. Habrá que llenarlos, ¿no? Bueno, esto es una locura. Esto es una locura. Vale, pues voy a hacer una cosa. Ya que tengo... Es que voy a mejorar cosas. Voy a abrir de caja. Vale, me voy. Para arriba. ¿Y esto sí es? Dos mil. Pero sé que hay una puerta que cuesta dos mil. Vale, estoy subiendo, ¿eh, chavales? En cualquier momento os encontráis con una cantidad ingente de zombies. Ah, nos quedan cinco osos por llenar. Eh, nos van a dar bebidas. Pillaros todas las bebidas que podáis. Aquí hay una puerta que cuesta cinco mil. Será para saltar, ¿no? ¿Fuck? ¿Diez mil? ¿No? ¡Oh, hostia, el chungo! ¿Dónde? Aquí arriba, Poker. El chungo es importante, ¿eh? Para saltar hasta abajo. Ya está, lo tengo. Vale. Y Mari, cómprate todas las bebidas antes. ¿Dónde está el chungo? He cogido una bebida, chavales. Vale, 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 vale. Vale, la viuda. Tú, Poker, ¿sabes que me da mucho miedo abrir esta puerta? ¿Por qué? Porque quería que era el fin del mapa, tío. Porque es la típica puerta que llegas arriba y dices, vale, fin del mapa, ¿sabes? Eh... No, 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 no. O sea, yo creo que el final tiene que estar abajo, pero tenemos que llenar todo. O sea, pillaros armas mejoradas. Pillaros absolutamente de todo, porque esto ya es prácticamente el final, ¿eh? Eh... ¿Qué queda por llenar este bastardo? ¡Háblala, háblala! Oh, me encanta. O sea, yo tengo la... La dingo, me encantaba. La HG40. Eh, no, no bajes, no bajes. No, no, estaba mirando que por qué no venían. Digo, what? Vale, hay que llenar este, ¿no? Sí. No, hay que llenar aquí arriba. Ah, es verdad, aquí arriba, ¿no? Que ya está. Pues ahí está. La acabáis justo de llenar, ¿eh? ¿Quién lleva la dingo? Hostia, ¿cómo revienta esto? ¿No hay calavera? Madre mía. Claro, es que aquí entre todos... ¡Pum! Tú me dirás. Hostia, es que de un toque entre los tres ya están muertos ya, ¿eh? Es que salen... Mira, 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 mira. Yo ni he disparado. No me ha hecho ni falta. ¡Hola! Mari, dime dónde pillas la viuda. ¿Me la han dado? ¿La viuda? A mí también. ¿Es verdad? Hostia, no la tengo, ¿eh? Yo no la tengo, ¿eh? Mira esto, qué maravilla. Mira qué maravilla. Venga. Venga ahí. ¿Qué? Hostia, me va a gastar algo. ¿Hay que llenar más o puedo hacer limpieza? Es que les cuesta muchísimo subir, ¿eh? Es un coñazo, tío. No, te cuesta a ti subir. No, no, te cuesta a ti, que tengas el culo gordo. Cuesta a ti. Me apetece saltar, ¿eh? Hostia, con el chungo. Ya ves, se puede, ¿eh? Y mira la altura que hay. ¡Eh! ¿Qué haces empujándome? ¡Uy! ¿Qué vienen? Pues si caes. No, 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 no. Bueno, si es una polla que si os la coméis, ¿eh? Ya ves. No, no, no. Es que os tiráis a por las cosas. No, no, no. Como enfermos. Es que no entran, ¿eh? Tú quedas aquí en la esquina de esta, tú. Les cuesta muchísimo en llegar. Ni María, ¿dónde están? Aquí, no me ve. Hostia. No renta. No renta, ¿eh? No. Oye, de verdad. Es que lentito de dormir, ¿eh? Pues ya ves. Como que vienen de abajo. Oh, bebida. Bebida. Hostia, cherry. Me encanta. A mí me han dado cherry. Vale, queda en arriba el todo más, ¿eh? O sea, deberíamos de llenar absolutamente todos. Vale. Vamos a apurar la calavera. Subid para arriba. Y los batemos con calavera. Vamos a subir para abajo, María. Aquí hay más. Hola. No, no, no. Eso para bajar. Eso para bajar. A ver, chavales. Yo sé que no os habéis dado cuenta, pero abajo... ¿Sabéis que no tengo todavía el titán? Y tengo 200 bebidas. ¿No tienes todavía el titán? Comprátelo. Oye, aquí hay dos puertas. Vale, pues dale que hay. Mata cuchillo, mata cuchillo. Coño, ¿por qué viene por mí? Hola. Buah, se va. Da igual. Hostia. Ah, claro, que hay el insta-kill. Vale. Dale, caño, vale. ¿Ya cómo revienta? Pues ya está, ya lleva espal titán. Vale, ya lo tienes, espal titán. Venga, que se llene este. Aún queda otro allá arriba, ¿eh? Por lo que he visto. Ah, y bueno, caro. Hostia, cuidado, cuidado. De las puertas, ¿eh? Esto es Tombito War 3, sí. Manowar, si alguien la quiere, o es una dingo. Es una manowar. Vale, queda otro osito aquí arriba. Me ha parecido verlo, sí. En esta esquina. ¿Y esto? Hostia, en esta esquina, chaval. ¿El qué? Eso no se puede hacer nada. ¿Adquirir ingrediente? ¿Cómo que no? He cogido la botella. ¿En verdad? ¿La he cogido? ¿Y esto? Press hold to spawn power up. Power up, sí. Es una bonificación. Te dará un por dedo. Ya, esperamos a que vengan los zombies, ¿no? Sí, sí, porque no suman. Vale. Pero qué vaina, ¿no? Pues llevo una botella. A ver. Ingrediente requerido. Vale. Se van a por ti, Poker. Hostia, esto tiene... Pues habrá que encontrar... Ah, llenamos esto. Es que abajo queda una puerta por abrir, ¿eh? De 2.000. Que la he visto yo. Sí. Tal cual. No, pero es que Poker dentro hay dos puertas más, ¿eh? A ver. 10.000. ¿Y esta? 10.000. ¡Hostia! Cuidado, tú el susto, chaval. Qué susto, ¿eh? Hostia, el susto, chaval. Oye, que hay que llenar. Hostia, es verdad. Sí, pero es que estoy esperando que vengan. ¡Qué lentos son! Claro, con armas mejoradas, pues esto es lo que pasa. Risas. Mira cómo creces. Cómo crece mi niño. Cómo le damos de comer, ¿eh? Cómo se alimenta. Ojo. Que es igual de grande que yo, ¿eh? Sí. Vaya coja, María. ¿Ya? ¿Poker para distraer tienes, tú? ¿Molo? Sí. ¿Molo, mol? ¿Eres un furro? ¿Eres un furro? Molo, mol. Molo, mol. Hola, mol. Que siga creciendo la bestia. Molo, mol. Vamos, guargos. Toma. Toma, en toda la cabeza. En toda la cabeza. Toma, sin cabeza. ¿Dónde vas? Sin cabeza, pum, va, pum. ¿Dónde vas tú, pringado? Ya cuando se llena el oso este, tío. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, ya está! ¡Sacamos mullados! El rip. No sé qué es. Vale, pues yo me voy para abajo, ¿eh? Deseadme suerte, amigos. Yo también. Ay, tengo el chungo. Adiós, ¿cómo te lo vas a pasar, eh? No, no, es que no me corto. No, lo siento. No, no, no. Encima hay por dos, o sea... Bah, locura. Once mil. No sé dónde he caído, ¿eh? ¡Hostia! ¡He caído en un sitio y estoy encerrada! ¿Qué dices? ¿Pero no puedes salir? ¡No puedo salir! Pero... No te creo. ¡Mírame! A ver. Espera, de verdad. ¿Estás arriba o abajo? Arriba o abajo. ¡No puedo salir! Espérate, ¿de verdad es que hay una trampa? No me lo creo. ¡No puedo! Pero escúchame, ¿habrá alguna puerta o algo, no? ¡No! A ver. Sí, sí, estaban yendo por ti, Marín. Los zombies. No, no, va. Estaban yendo por ti ahora mismo los zombies, ¿eh? A ver, vamos a abrir esta puerta. Con estas armas, ¿tú? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Me ha devuelto al sitio! O sea, que te vean, te había salido el mapa. He visto una cosa muy random. He visto lo de las bebidas estas aleatorias. He cogido un ingrediente, ¿eh? Estoy abriendo puertas como un enfermo. Tengo el escudo. Ahí abajo hay muchas cosas, ¿eh? Espíritu, vente aquí, que hay para llenar almas. No puedo, no puedo ir. Hostia, estoy flipando con lo que estoy viendo, tío. O sea, solo me vienen a mí los zombies, ¿eh? Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, tú. Hostia. ¿Alguna ayudita? Ah, vale, si estás aquí. Hola, Mari. Es que... Estaba 3D transportándome, tronco. Vino entrando. ¿Tronco? ¡Ay! La calavera. La has pillado, ¿verdad? Sí. Pues es que aquí estoy llenando el último oso, creo. Hostia, pues voy para allá. ¿Dónde estás? Pues aquí, dentro. Es que hay un montón de puertas para abrir. Y unas escaleras. Vale, vale, vale. ¡Hala! No veo nada aquí dentro. ¿Dónde me ha metido a mí? Me he quedado encerrado. Ah, el escudo. Pues escúchame. Y hay un mogollón de puertas de Speedy. Mira, mil. ¡Wow, Poker, mira esto! ¡Hala! Tres puertas más. Mil. ¿Cómo que se te ha liado? ¡Hala! ¿Cuántas puertas hay? ¡Hala, la Wonder Wave! Se me ha liado, se me ha liado. Otra puerta. ¿Cómo que se te ha liado? No sé dónde estáis, eh. No puedo entrar. ¿Otra puerta? Hostia, ahí está la Thunder. Oker, que no te sorprenda que en una puerta hay alguna trampa, eh. De momento no me ha dejado entrar en una. Aquí está Volturi, que ya lo tengo. Amigos, ¿por qué estamos los tres aquí metidos? Claro, hay que llenar las almas esas. Hay almas. ¿Dónde? Otra puerta. ¿Qué es esto? XM10. ¿Dónde están las almas, Poker? Aquí. Ahí en medio. Ah, vale. ¿Dónde habéis cogido el escudo? Aquí enfrente. Aquí, aquí enfrente. Aquí. Vale, pues tenemos que llenar esto. Yo pillé un ingrediente más, una botella, que estaba aquí en medio. ¿Pero vienen o no vienen? Claro, ahí está en gameplay, tú. Hostia, ahí está en gameplay. Vale. Eh, voy a ir a Poker. A chuparla. Hostia, es que... Wonder Wave. No costará luego. Hostia, es que como Waller, eh. Es como una Thunder, eh. Me has hecho la limpieza, Pini. Sí. Lo dejamos aquí en tren, ¿no? Sí. Ay, que vale 10.000. Hostia. Hola, Mari. ¿Encontrar aquí? Esto van a ser risas. Chavales, los llevo, eh. Llevo viudas también para frenarlos porque vienen bastantes. Sí, vienen bastantes. Vengan. Venga, prepararos. Cuidado, ¿eh? Poker, ¿por qué la parte de dentro parece un Kino de Ortotem súper diminuto, tío? Vienen mogollón. Oye, pero matadlos dentro, pringados. Pues ya ves. Venga. Vale. Amaya y Dorges open. Píllala, píllala. Vámonos, salimos, ¿eh? Sí. No, que quiero pegarme la Wonder Wave. ¿Cuánto cuesta? Ah, que está la Wonder Wave. Es 1.000. Que me quedan 600. Déjame matar. Dale caña. Dale caña, Tarni. Qué limpio, chaval. 10.000. Vale, vale. Te cubro. Vale, vale. Pero date prisa porque la máquina se me pira en cero coma, ¿eh? No te preocupes porque yo tengo esto. Mira. ¿Eso qué es? ¿El escudo? ¿El escudo? Ah, pero solo tengo dos usos. Claro. Se te pira. Amigo. Hostia, ¿te puedes creer que quería que era infinita? Vale. Ya está. A ver. Vida por aquí. ¿Lol? Seguro que me ha dejado alguna más vida. Ah, hostia, la Wonder Wave, chaval. Vida por aquí. ¡Hola! ¡Qué maravilla! Hostia, no sé que te vas a lograr, hola. ¿Podemos llenar almas, por favor? ¿Qué almas? Si ya no quedan. Ah, lol. ¿Qué dices? ¿En serio? Ahora tenemos los ingredientes. La puerta. Ah, claro. La otra puerta es la que se ha abierto. Venir. Están. Y vale. Está el final aquí. Míralo. Se ha abierto. Hostia, la Wonder Fish. Escúchame. ¿Dónde está aquí la...? Me he venido al tío de arriba. Hostia, qué susto. Vale. Y hay que abrir estas dos puertas. Me habéis dejado todos los zombies. Hostia. Hostia. Un salto. Pidi, ¿puedes pagar esta? Abierta. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cuántas puertas hay, tío? Aquí hay otro ingrediente. Hay un pescado. Vale, Mare, ¿cómo vas? Eh, nada. Bien. Aquí está el final del mapa. Que me habéis dejado todos los zombies. Hostia, 10.000. ¿Qué te ayuda, no? Voy a pagar la de 5.000. Luego la gente me dice que soy mala. Pidi, mírame. Venga, hasta luego. Hostia. Yo también. Vale. Ha sido un poco feir. Pero, eh, sube. Que va a ser guapo esto. ¿Estás preparado? ¡Sí! Hola. Ostras. Estamos saltando. Desde arriba. ¡Hala! Tienes la rib. Vale, dale al cuadrado. Mantén el cuadrado. Mantén el cuadrado, Pidi. Morirás del tirón. Te tiene que poner que pulses un botón para palmar. A mí no me pone ningún botón aquí, eh. Te lo tiene que poner. No me lo pone, te lo juro, eh. Sí, que tiene rib. Estoy dándola, eh. Pues si te dejas morir, en el momento que pasemos ronda, puedes revivir y pillarte la lápida. Hay cabum, hay cabum, eh. Ya, pero es que si te revivo, pierdes todas las bebidas. ¿Y qué? Pues que si mueres del todo y pasamos ronda, recuperas todas las bebidas pillando esto. Ah, vale. Mejor, ¿no? Sí, sí. Pues aquí tienes el rib. En el momento que respawnes, que respawnearás aquí. Ah, lo pillo y me dan todo, ¿no? Sí. Entonces yo lo que voy a hacer es matar desde aquí para que no tengas problemas. No va a poder. Hostia. María, ¿estás arriba? Sí. ¿Puedes probar lo de los ingredientes? A ver si se puede ya. Voy. Buño. Está completo el mapa, eh. Ingredientes requier. ¿Aún quedan más? La butada es cuando yo reapareceré no sé dónde, eh. Pues aquí al lado. O sea, tú sales corriendo por patas, tú. Oye, ¿esto a dónde va, tú? A la parte de abajo. Hay una puerta que vale 10.000. Sí. Irá, pues no sé, también será de las de saltar. Bueno. Primera arma sin balas. Estoy solo. He pescado aquí. La verdad. Ok. Ok, boomer. Joder, chaval. Ok, boomer. No veas cómo te lo está pasando, eh. Eh, yo ahora estoy haciendo puntas. ¿Habéis visto lo que va de la puerta del final? Sí. ¿Cuánto? Yo estaba haciendo ya pasta. ¿Hilo? 150. Joder. No, llevo 30. En un momento me lo hago, eh. Adiós. Falte pegado. Uh. María. Yo no sé cómo te lo estás pasando, pero... Hostia, qué gracia. Hostia, acaba de aparecer. Porque... Muertísimo, eh. No me lo creo. Vale. Lo que no va a ser. Vamos. Ya está. ¿Has visto qué guapo? Tienes todo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Quién es? Ah, toma por culo. Vale. Miudan. Miudan. Mira lo que me he manorado esto, tío. Ahora, bastardos. Ahora, qué putos bastardos. Miudan. Vale, guay. Miudan. Pues María, si me tengo que hacer los 125.000, creo que tengo que prohibir ese arma, eh. Vaya. Venga. 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué putos? ¿Ahora qué putos? ¿Ahora qué putos? ¿No toca munición? Sí, tenemos munición. Vale, pues falta un ingrediente, macho. Sí. ¿Y diréis qué es? ¿Todas las puertas abiertas de arriba? ¿Puertas, no? ¿Tenemos todas abiertas, Mari? No, las de arriba no. No, hay una de 10.000. Que voy a abrirla ya. ¿Quieres que la voy a yo? Eh, no, lo que voy a hacer, si queréis, subiros los dos, buscar la mierda esa, mientras yo con calavera y por dos me voy lucrando. Claro. Yo voy a buscar, a ver si veo... ¿Cuánto dinero te? Aprovecha ahora que... Ah, no, ya no. Sí, bueno, hay calavera con por dos. Ok. Me lucro. Qué pena que no se vaya la calavera antes, porque sería la lucrada extrema, eh. Bueno. Ha sido una vieja. A ver, aquí ya está esta, que son 15.000. Esto no sé para qué hay que abrirlo, la verdad. En una de esas tiene que haber algún ingrediente de estos. No sé para qué sirven realmente, pero bueno. ¡Una, hostia! La verdad es que estamos aguantando... ¡Una, infinita, chaval! Porque le he dado aquí. ¿A qué? A la cosa esta, por 5.000 pavos. Vale, vale, vale. Ahora sí que me estoy hinchando, eh. Mari, que tengo que abrir. A ver. Aquí, mira. Aquí hay una puerta. ¿Esta es? Estoy flipando. Yo no he matado tanto zombies en mi vida seguido, os lo prometo. ¡Hala, tiempo! Esto es una cagada. Vale, sí. Tú primera. ¡Hala, qué guay! ¡Es un tobogán! ¡Hala, qué guapo el tobogán! Este es más por dentro. Me suena... No, mira. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí, de chico. Habéis encontrado el este, eh. Vale, qué guapo gastarle 10.000 para un tobogán, eh. Buscarlo, buscarlo entre los dos, porfa. Así sigo lucrándome yo a puntas. Es vuestro objetivo en este custom ahora mismo. Hostia. Rip. Esa es la bebida, solo. Desde tú por una puerta y yo me meto por otra. Venga. ¿Cuántas tú? ¿Es esto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué? Hay unas escaleras. Es la máxima lucrada de mi vida. ¿Qué? ¿Hay nada? Venga. ¡Madre! ¡Madre! Me rayo, eh. ¿Habéis encontrado algo? No. ¿Absolutamente nada? No, tío. Es que aquí no me deja pasar, tío. ¡Madre! Aquí no me deja pasar. ¿A ver? A ver, ¿qué puedes pasar? ¡Hala, dónde estás! 92.000. Estoy aquí. Pasa. Me fuma un cabún. ¿A ver? ¿No me deja pasar? ¿A la verdad? Fuck you, bastard. Eh, por el otro camino, igual en la última habitación hay algo, eh. Bueno, igualmente María, hay solo un arma dentro, eh. Aquí me refiero. ¿Pero por qué no nos deja pasar? Eso es porque hay algo que está cerrado. ¿Defis? Vale, ya sé lo que es, seguro. ¿El qué? ¿El qué? Yo, arriba del todo, hay dos puertas por las que te puedes lanzar y llegarás a algún sitio. Eh, Speedy, hace un momento un poco de pasta, que vale 10.000, yo abro una y tú abres otra. Vale. Y cada uno lo lanzamos por una y ya está. Llevo 10.000 yo también, eh. O sea, 100.000. Pero tú, tú haz dinero. Ok. Vale, vamos a subir. Vente, Speedy. Vamos a subir. Vale. Tú abres una, yo abro otra y nos tiramos cada uno por una. Porque yo me he tirado antes por una. Ah, que hay calabina. Y he llegado a un sitio que no se llega desde abajo. Vale, 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 vale. Ok. A ver si sueltan una munición porque me vendría a puta madre, la verdad. ¿Ves? Mira, ¿ves esto? ¿No crees que es este tobogán? Mira, aquí hay un tobogán y esto llega a algún sitio. No, esto llega al principio, vale. Ya, pero no sabemos a dónde llega. ¿Al principio? Si acaso. Si te tiras por donde yo me he tirado antes. Mira, yo me he tirado por aquí. Pero es que ahí llegas al principio. ¿No? A mí me han tirado, me han cerrado allí, coño, que me he tirado. Me han cerrado allí. Pero es que Poker y yo nos hemos tirado antes desde ahí y hemos llegado al principio, eh. Yo me he tirado por aquí. Quírate por ahí. Bueno. 15.000. Por aquí nada. 15.000, Mari. Vamos a pillarnos balas de la Managuar. ¿No habéis encontrado el ingrediente, verdad? No, tío. ¿Y en alguna así no la habéis visto? Requiere ingredientes. Hay un pescado encima de los 150.000. A mí no me dejaba pillarlo. A mí no me deja pillarlo. ¿Verdad? Hostia, os he visto caer, ¿eh? ¿Quién ha saltado como un enfermo? ¿Verdad? ¿No será que está aquí? Hay un pescado, tío. Cuidado, Mari, que no estoy abajo, eh. Los tamis te pueden ir. No jodas. Sí. Y tanto que te pueden ir. Ah, pues estoy arriba, de repente. Hostia. Ah, vale, porque salta hasta abajo a espiar el TPS raro, ¿no? ¿Dónde estará, tío? Te lo juro que no tengo ni idea, tío. Falta un ingrediente. Hostia, me viene un zombie, ¿eh? El pescado no deja cogerlo, ¿no? ¿Amigos? ¿Dónde estás? ¿Arriba del todo? No. ¿Me acabo de tirar por un sitio? Ah, pero puedes, ¿no? No. ¿Te matan? Me ha quedado de muerte, tío. Me ha quedado de muerte. No me lo creo. Tío esto. Ya está, tranquila. Vale, vale, vale. Vale, me queda nada para hacerlo, ¿eh? 118. Es que tienen muchísima vida. Dale escaña a tu despedida. Dale escaña a ver si podemos sacar... Y en alguna de las salas estaba... Hostia, ahora ya igual sí que me renta a mí, ¿eh? Venga. Vale, vale, vale. Vale, me estoy lucrando. ¿Cuánto era al final? 150. 150. Hostia. Va a canteo, ¿eh? Va a canteo, tío. Pero, tío, es un rollo... Me molaría hacer eso, tío. Cuidado, Mari. Ya, y a mí también. Pero debe estar... ¿Habéis mirado todas las habitaciones pequeñas de abajo? Yo sí. Creo que sí, pero hay una que no te deja entrar. Sí, la del Thunder. La del Thunder. ¿Por qué será? A ver si suelta una munición, no lo sé. Pero vamos que estamos a la 27, ¿eh? Esto está siendo una puta locura. Yo te digo, chaval. Vamos, que hago esto y hago... ¡Pumba! A todo por culo. ¿Cómo te lo has recargado? Pues con la munición, ¿no? Puede ser. Con la munición ya te pone a tope. La Tonson, Mari, la verdad que tienes razón. Bueno, no sé si mata más. Es que como acabas de disparar... Mata muy bien. Yo me quedo sin balas, ¿eh? Tengo cero. Voy a buscar en todas las esquinas. ¿Es raro? Es que encima de... Ah, espérate. A ver si hay que disparar algo fuera del mapa, tío. No creo, porque son de pulsar cuadrado y de coger. Hostia, ¿no habéis pensado que cayendo por el tobogán que hice este...? No, 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 no. Porque no hemos mirado la casita esta, ¿eh? Que hay una interrogación, ¿no? Yo creo que deberíamos de abrir el tobogán. ¿Qué casita? Mira, ven, Pooker. Espera un momento, que me voy a comprar la cuda. Espérate, que igual sí que la tenemos abierta. Hay una interrogación ahí. Me voy a ir a abrir el tobogán, ¿eh? Eh, munición. Hostia. Vale. Papá... Hostia, ¿pooker? Por si te dirás. Qué susto, ¿no? Qué susto. Yo no tengo viuda, tío. Vale, buena emulación. Me pillo esto. Te voy a abrir el tobogán. Vale. ¿Sabes qué casa te digo? Eh, no. ¿Qué casa hay un interrogante? Pero ¿y se puede llegar? Ahí. Esta casa de ahí. No, no, el interrogante ese es lo de las bebidas aleatorias. Madre mía. Ahí puedes entrar perfectamente. Ah, vale. O sea, está abierto ya, ¿no? Sí, sí, no está abierto. Vale, vale. Bueno, yo me tiro por el tobogán. 140, ¿eh, chaval? Sí voy a llegar al... Pero, ¿y el interrogante entonces qué es, Mari? Lo de bebida aleatoria. Ah, vale, vale, vale. Pues no es nada. Hostia. No sé dónde se iba a caer. Mírame, es aquí, tío. Hostia, los deja tuyidos. ¿Se puede subir por aquí? No, patinas, ¿no? Venga, bastardos. Qué guapo está el tobogán, eh. 147. Oh, vale, sí, mi hija, María. Déjame un segundito. No tengo que recargar. Tengo los 150. ¿Y qué? ¿Pagar alguna puerta? Ya lo tienes. Eh... Para el final, no. Vale, ¿habéis mirado dónde la Wonder Wave? En la caseta esa que ha dicho Speedy, si hay. Eh, no he mirado. O sea, no he mirado. Vamos. Lo deberíamos mirar. Ah, ¿dónde la Wonder Wave? Eh, no, no, no. Sí, lo de las bebidas, vaya. Las bebidas aleatorias. Sí, lo de las bebidas aleatorias. ¿Y algo, Mari? Hola, ¿qué tal, Poker? Voy a ir. Hola. Nada. No hay nada, ¿verdad? ¿Seguro es una pollada, Mari? Sí, va a ser una pollada. Hostia, vale, nada, nada, nada. ¿Qué lapsus me acaba de dar? Va a ser una maldita pollada, tío. Vale, yo me piro para arriba, ¿eh? Voy a investigar. Vale. Voy a mirar dónde el osito de aquí abajo. Tiene que estar aquí abajo, tío. Tiene que estar aquí. ¿Dónde el osito de aquí abajo, tío? Aquí. El osito que hemos abierto la última puerta. Donde hay un par de puertas que no se pueden abrir. Claro, pero ya que he cogido otro. Si aquí he cogido otro... Hostia. Si hay Lillard, no me jodas que me ha quitado el arma. Hijo de puta. ¿En serio? Sí. Cuando pilles un Lillard, siempre te quito el arma, ¿eh? Sí. Mira, mira, qué maravilla. Mira qué maravilla. Qué maravilla, ¿eh? Encima piñas. Toma. Una, dos... Y tres. Con esto sí que haces puntos, ¿eh? Y más si lo tiras ahí. ¿El capo? Porque dentro ya no se podrá... No, dentro ya es excesivo. Voy a mejorar la malaguarte. Vamos, putos. Vamos, puto. La suma de puntos bestiales. Joder, es que es un rollo porque no lo encuentro, tío. Y cuando no encuentro algo... A ver, podemos mirar en la... ¿Cómo que tengo necesidad de buscarlo, de encontrarlo? ¿Qué arma es la que me ha quitado, tío? Sí, da rabia, ¿eh? Me ha quitado la Wevil, tío. Su puta prima. La cerda. A ver, yo estoy pensando que igual en el tobogán, en mitad de la caída, está... No, no hay nada. ¿Habéis mirado bien cayendo? Vale, voy a tirarme. Eh, parece... ¿Lo que haces de aquí? Eh, que se me han colado. ¿Dónde estás? Hostia. No estamos contigo, ¿eh? Hostia. Me tiro un... Había un... Que se me lía. No, llevas Wonder, Mary. Con eso sobra. A ver, ¿qué dice esto? Ingredients requeridos. Vale, me voy a tirar por el tobogán. Ahora Mary no está. Ingredients requeridos. Ingredientes requeridos. Hola, Mary. Hola. Munición. Mejor a la Wevil. No mal, ¿eh? Estás puf, pero mal, ¿eh? Vamos a ver. Ay, mira, tú. Pues yo estoy mirando hasta por detrás de las bebidas. Sí, sí, puede estar en cualquier lado, ¿eh? En plan pebi. Me he tirado por el tobogán y no hay nada de... Pero lo que me sorprende es el pescado. ¿Qué hay ahí arriba? Ya, no se puede coger. Aquí tampoco, ¿no? El pescado no deja pillarlo. La puerta está abierta. No veas esto. Y un ronda 29, ¿eh? ¿Por qué se habla de eso? Eh, chavales, ¿lo busco en internet? Darme un segundo. Debería. Así salimos, por lo menos, ya que nos pasamos. Un momento, tío. Que menos. Que nos lo pasemos bien. A ver, ¿dónde está? Pues sí. A ver, workshop no es balag ni nada, ¿no? Porque yo lo tengo... No, no, no. Vamos a ver dónde está la vaina esta. Explorar artículos suscritos. El paisaje, pero no encuentro yo... Mientras no me suban zombies, estoy tranquilo, ¿eh? Zombie Tower 3. Vamos a ver. ¿Dónde está ahí mal, ahí? Solo. Squats. Cranks. Tutorial. Ah, pero, Poker, ¿tú estás arriba? Sí. Hostia, ¿y si quiero mejorar algo? I don't know what there. ¿Hala? De repente tengo todas las balas. ¿Qué he pillado? ¡Tengo monos! Yo no tengo monos, yo. Hostia, aquí no hay ningún... Apocalipsis, la verdad. Gracias a todos, me gusta. Perfecto. Todo el mundo ama el mapa. ¡Hasta lawasa! Tú ponen, ingredientes requiere. Debajo así Zombie tower Función infinita Tú, suben zombies, ¿eh? Pasan de mí Eso es porque llevarás el vulture Ahora por dos Voy Voy a tirar unos monitos Ok ¡Ah, no puedo! No me funciona ¡Apa! No entiendo dónde está Nadie lo dice ¿Y esos monos que lo he tirado? ¡Ah, vale! ¡Hola! ¿No se me han estado aquí? ¡Toma! 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 ¡Poder, lo pate, ¿eh, Mari? ¡Oh! Bueno, dice que Lo que nos da O sea, ojito Que igual salimos por patas ya Vamos a ver, chavales Lo que nos da Igual nos da una pollada, ¿eh? Pues sí Es una puta pollada Si conseguimos Encontrar los tres botes Que supone que son tres botes No tiene sentido No tiene sentido que no No tiene sentido que no la hayamos visto Te lo juro O sea, se nos tiene que estar colando En algún lado Estamos ciegos, ¿eh? Sí La gente del vídeo dirá ¡Hostia, qué ciegos! Yo es que no lo he buscado mucho, la verdad El principio no estará, ¿verdad? Puede estar en el principio Y tanto que puede estar en el principio Me tiro Mira, piñecas Una, dos, tres Padre ¿Dónde está el puto Lutarni? Mira, a ver Ir a comer bastardos A ver Está en el puto principio En las esquinas de... Aquí está Oye, hola Hostia No me lo creo Hostia, lo tenemos Hostia, puta madre Me parto la polla, tú Me parto los huevos Mari, ¿eres consciente que si Si hubiéramos bajado por el tobogán ¿Habríamos visto la bebida? ¡He bajado! ¡No lo he visto! ¿En serio? Como hemos estado aquí Matando zombies continuamente Es normal que lo hayáis visto Claro, como aparecían zombies Todo el rato Bueno, vamos a ver Qué es lo que nos da, ¿no? Venga Os prometo que no lo he visto En ningún lado, ¿eh? De hecho, no lo pone nadie No lo pone nadie Lo único que sé Es que se supone Que cuando te piden Tres ingredientes Lo que haces es Canjearlos Y dan una bebida aleatoria Así que Si queréis verlos Vale, sí Ya estáis subiendo Vamos, tenemos toda la bebida Creo, ¿no? Bueno, yo no tengo El cuidado de wine Uno, seis, ocho, diez Yo llevo doce bebidas No sé si me va a crasear Cuatro, seis Tengo nueve yo, ¿eh? Tengo doce Hostia, yo tengo nueve, ¿eh? Aquí está Pago, ¿eh? Dale Mezclamos los ingredientes Y ahí está la bebida Espérate, espérate Solo te da una bebida aleatoria En serio A mí me ha dado otra A mí me ha dado Pues sí Eso no había aleatoria Me ha dado Balas de las arañas Y ahora Pagamos el final del mapa Que no es aquí ¿Qué? Que es aquí En la chimenea Tiene unas piquínicas Me da hasta penilla Porque me lo estaba pasando tan bien Oye, que si queréis Matamos un poquillo más Llevamos 48 minutos Si queréis una hora de zombies Hostia Tengo monos ¿Es tu elección, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Que es la tercera parte Nos lo hemos pasado chido en todas No hemos faileado en ninguna ¿Qué quiere decir? Chavales Yo sé que ahora mismo vosotros diríais Tío 20 minutos más Media hora Pero vamos a dejar por aquí Si vemos que este vídeo Que es la tercera parte de De Zombie Tower Y que no hay más partes De Zombie Tower 4 No existe O sea Te acabo de pegar una El mismo creador creó Zombie Tower Otro distinto creó Zombie Tower 2 Y el que había creado la 1 Creó Zombie Tower 3 Que es este Hay muchos más Zombie Tower Más difíciles Más fáciles Pero si vemos Que esta miniserie De tres vídeos Semanales Todos los viernes Habéis tenido Si vemos Que los tres son muy apoyados Vendrá Otro Zombie Tower ¿Vale? Con Mary Expedie Míralos A ver Voy a probar esto Mira, mira ¿Cómo corre, chaval? Mira, mira, mira ¡Oh, Dios! 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 Estoy metiendo paliza, ¿eh? Aquí, paliza gitana Mira, la última Mira, mira No hay nadie Ronda 30, Poker Oye, lo hemos hecho muy bien Hombre, que sí Lo hemos hecho muy bien, tú Escúchame, es súper easy ¿Qué? ¡WhatsApp! Hola, zombies ¡Hola! Hola Hola Mato, mato, mato Eh, pero al final ¿Qué has dicho, Poker? Que sigo matando Me voy a pagar ¡Ario! ¡Ojo! Decid adiós al mejor mapa Que hemos jugado hasta el día de hoy Adiós, mapazo La verdad que ha estado entretenido, ¿eh? Me da pena terminarlo, ¿eh? Y a mí también Está guay Pero bueno, está guay lo de las bebidas Porque te crea con la duda Lo que pasa es que yo, por ejemplo Lo habría hecho de otra manera O sea, está guapísimo así Vas subiendo, vas comprando bebidas Pero la luz, por suerte Que me ha dado por mirar ahí Escúchame Que la luz estaba abajo, tío Que habríamos subido hasta arriba Si no me da por mirar ahí Que, vamos Que he mirado por yo, que sé Nos habríamos plantado aquí arriba Si no me da por mirar ¿Cuál es la botella? No, porque va a ti, anda Para ti ¿Por qué has mirado? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! All player must be stay here Venga Salta, Pidi Salta por aquí ¿Y si ahora llego arriba? Sí, sí, por ahí Por donde estaba mirando Ahí, recto ¿Pero dónde estáis? Aquí, salta recto Ahí ¿Para qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! A pagar Uy ¡Uy! 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 Ronda 31 ¿Sabéis que por lo que he estado leyendo en comentarios Hay tiempo en plan World Record De quién lo hace más rápido En uno, dos y tres jugadores Pues nada, tenemos el World Record Que le dé ya ¡Vamos! Es la pena terminarlo, tío Muy buena, chavales Bueno, chavales Lo he dicho Si es muy apoyado Vendrá una nueva Zombie Tower Yo estoy debajo de la rampa No sé vosotros Yo también Yo también Me encanta la rampa ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!